No esperes a que todo cambie, sigue avanzando, ve adelante y triunfarás. Muy bien, aquí estamos contigo mujer en esta hora de la mañana, después de las informaciones del último acontecido en el despacho de nuestra unidad móvil que vamos a ampliar luego a la una de la tarde. ¿Cómo está doña estimada y querida Scarlett Córdoba? Muy bien, muy bien. ¿Eres Scarlett? Sí. ¿Esto es evaluación por Scarlett O'Hara? Claro, mi mamá pensó en el color rojo. ¿Sí? Bien, yo nací en el 70, entonces toda la época era revolución, entonces tenía que ser revolucionaria, pensó en el color rojo y me puso Scarlett. Luego pensó en la princesa, en la hija Alexa, del zar de Rusia y se dijo ya Alexa, pero la que me escribía antes, ya no estaba en la computadora, se equivocó y me puso Alexa. ¿Usted se llama Scarlett O'Hara? Sí, por error. Así que por eso fue la razón. Bueno. Hoy día tiene usted un invitado, trajo un varón. Sí, otro varón. Perdón. Ya. Él es muy especial, disperso, especial. Disperso. Disperso. Estaba ahí en otra, vuelve ahora, ¿cierto? Disperso. Pero genial, genial. Nos conocimos hace muchos años por ahí y siempre apoyando cosas muy lindas, creativas. Estamos hablando del profesor de teatro Mauricio Bamondes. Buenos días. Hola, es Carles. Buenas tardes. Amigo maestro. ¿Tú tenemos historia ambos también? ¿Ah? También tenemos historia. Claro que hay, por eso está acá, porque hay historia acá. Gracias por la invitación así... Sorpresiva. Sorpresiva. ¿Desde la Ibañe y después a la Divina? ¿Qué haces con la Divina? Hechos con Historia. Hechos con Historia. Sí. Qué entretenido. Era entretenido eso. Uh. En una de esas conseguimos el financiamiento de, no sé, y lo hacemos en la mañana. De fondo, claro. Algún fondo y lo trabajamos en la mañana. Y era una cosa súper simpática. Y todavía sigo coleccionando mis revistas muy interesantes. ¿Ah, sí? Sí, porque es una revista súper entretenida porque habla de muchas cosas, principalmente de ciencia, pero muy sencillamente. Y ahí, si tú querés más información, obviamente te da todo el tema del correo, pero veíamos, no sé, cómo poner la mesa, ¿te acuerdas? Ah, sí. Cómo poner la mesa, que duró como mil años, cómo poner la mesa, y le íbamos poniendo el cuchillo, el tenedor, íbamos armando la mesa en media hora. Era entretenido. Yo, por ejemplo, no estoy entendiendo nada. Y yo supongo que algunas amigas también, así que aclaremos esto de qué es todo esto, porque... Perdón, que fue una... ¿Ves que somos dispersos? Sí, por lo mismo. Es por lo mismo. Muchas gracias por invitarme. Dígame nomás, estoy a su disposición, amiga Scarlett. No, pues lo primero, ¿de qué se trata poner la mesa? Ah, bueno, ya entendió lo que hacíamos un programa, ¿no? Un microprograma de media hora. No, pero había de todo. Había de todo. Y a un capítulo, de repente, se empezó a hablar de eso, porque además que él iba con fundamentos. Ah, ya. No era una cosa que se le ocurriera. No, no. Y por eso también unimos la otra cosa, de que somos dispersos. La revista, muy interesante, que era más o menos la base de la conversación, porque era súper entretenido y porque siempre van contando historias. El último, muy interesante, dice la historia del papel y del libro, por ejemplo. Como desde el lenguaje uniforme, antiguamente, hasta ahora la escritura digital. Entonces, súper entretenido. Y de esas cosas conversamos, medias dispersas, como siempre. No, no, pero bien, bien, bien. Hicimos radioteatro también. También. Pero pequeñas o bonitas. A eso le gusta mucho, Juana, ya sé que... Estamos en eso a propósito. Hablemos de eso, de lo que se viene. Ah, tiene razón. Hablemos, contemos de lo que se viene. Sí, pues ya está en la fecha. Ya, ya. Así lo matriculamos, de verdad. Sí, pues ya. Empecemos a contar esta maravilla. Expliquemosle la gente. Bueno, dentro de las cosas, porque ya que soy el invitado, voy a ser mi autorreferente. Dentro de las cosas que estoy haciendo, es ayudando a la puesta de escena del radioteatro. La Gran Conquista. La Gran Conquista, que habla acerca de la Goleta Ancú. La toma de posesión del Estrecho Magallana. Historia regional. Historia regional. Entonces, a través de las voces, pero puesta en escena. Es decir, que la gente vea cómo se hace un radioteatro, quienes participan en el radioteatro. Y ojalá se comprometan con la historia también, porque a veces mirar distrae. Pero, en este caso, estamos tratando de que el montaje sea súper entretenido. Además, es muy entretenido. Además, es entretenido. Esto va con sonido, con efectos, con todo lo que conlleva ser un radioteatro. Pero, como dice Mauricio, es eso. Es decir, no es una obra de teatro. Es un radioteatro. Significa ver a los actores con sus libretos en las manos, poniendo las voces. Entonces, esto es todo muy lúdico por lo demás, pero que la gente vea, muchas veces escucha. Ellos, si cerraron los ojos, van a escuchar un radioteatro. Pero, si abren los ojos, van a ver a los tipos que están allí, los actores, entre comillas, y las actrices, entre comillas, que están actuando. O sea, en el fondo, es cómo se puede llevar a una persona a la fantasía misma si ellos quieren volar. Sí, pues, claro. La gracia de Mauricio es cómo lo pone en escena, porque nadie es actor ahí. Son gente de radio, sí. Algunos, yo diría que el 50% es gente de radio, y el otro 50% es gente que le gusta esto y que hay que irlo formando. Claro, claro. Y ustedes tienen que llegar a transmitir esto al público que está escuchando, y que tienen que estar dispuestos, cierto, a imaginar, los que nos están viendo van a estar escuchando. Claro. Y la potencia que se habla de la historia de la región, como llegan, es muy importante. Es muy potente, por lo tanto, además, es enriquecedor y conquistador. Y además, reivindicativo. Claro. El trabajo también es reivindicativo, el mostrarle a la gente una cosa que fue súper espectacular, que fue el radioteatro, que ayudó a la gente, que tiene mucha historia, que, obviamente, no solamente acá, hay un gran radioteatro que hacía, ¿cómo se llama este actor? ¿Cómo se llama? ¿Parnabas Collins? No, no. O sea, también fue un radioteatro, pero aquí se llamaba el Doctor Mortis. El Doctor Mortis. Ah, Juan Valido. Claro, Juan Valido. Ahí está. Pero también en Estados Unidos, ¿cómo se llama este gran actor y director que también hizo un radioteatro que causó mucha expectación? Orson Welles. Orson Welles, ¿no? Y que hizo la expectación por la invasión de los extraterrestres. Sí. Y eso. A través de un radioteatro. El último día de algo así. Algo así. El último día del mundo, algo así. Claro, claro. Y estaban hablando y la gente empezó a creer porque iban entrando solas, entrando a la radio y ya, vamos. Además, a él le ponía mucho color a la escoba. Quedó la escoba. Hasta suicidios hubo. Sí, pues. Sí, sí, sí. Entonces, enganchó, como se dice vulgarmente, agarró papa. Agarró papa. Sí, pues. Y quedó la escoba. Entró a pata pelada también. Como todos los dicen. Porque de repente tú cambias la sintonía y nos cansaste de escuchar el principio y entonces enganchaste esto. Pero igual es una... Está la guerra, está esto, esto, esto. Es un ejercicio muy simpático el mover el dial. Uno lo ocupa en el teatro. De hecho, a nosotros igual nos hicieron unos ejercicios de poder traducir solamente moviendo al dial. Entonces, son pedazos de frases. Son pedazos de ruidos. Son el... A propósito, ver que soy disperso. Ayer fui a una muestra de radios antiguas. Acá donde... Ángelo, Pedro Ángelo. Aquí en el submarino amarillo. Ya, radio espectacular. Eso fue un desliz que tuve. Pero la idea es eso. Que la gente vuelva a... Para los jóvenes, saber que hubo un medio de comunicación, una forma de comunicar historias como fue el radioteatro. Y ahora se juntó la radio con el teatro y la vamos a poner en escena. Que es lo que estamos transformando ahora. Pero fíjate que esto es un lindo ejercicio. ¿De qué te ríes, Juanito? Estos tipos son locos. Sí. No, 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 no. ¿Qué pasa? Una foto. Ah, de radioteatro. Ah, qué bueno. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se están armando los equipos ahí. Hay fotografías de radioteatro. Ahí estoy bailando, parece. Sí. Sí, eso es cuando fuimos al último ensayo en el salón de uso múltiple del Liceo Politécnico Cardenal Silva Enrique. Claro. Que agradezco a su director y a su equipo que nos facilitaron para ensayos. Ahí estamos poniendo en escena, ¿no es cierto? Sí. Súper importante. Aquí es súper importante el libreto. Ahí se aprecia, claro. O sea, uno de los elementos importantes en el radioteatro no es el actor, es el libreto. Estoy viendo que tienes una mujer para la versión de todas las mujeres. No, no, dos. Estaba enfermita ese día la otra. Está la Petra y la Nilele. Esa es la flora del equipo, porque la fauna es espectacular en el equipo. Se ha logrado juntar este casi elemento en extinción con nuevas generaciones. Oye, tú sabes por qué me reía, porque estos tipos con el Mauricio Uichapani hicieron hacer una humorada de algo que aconteció de un tipo que lo mandaron a cubrir en la noticia y este lo fue. O no llegó, no sé cómo era la historia, ya se está riendo. Entonces el tipo crea, lo manda, el despacho, está listo para el despacho, no sé qué, algo había pasado en el sur. En el volcán. En el volcán, era para, claro, precisamente para que cuente qué es lo que estaba pasando con el volcán, de una historia de años atrás. Entonces el tipo lo dejaron abajo del helicóptero. El periodista lo pudo subir. Entonces, pero le dicen al despacho, le dicen, no estoy. Bueno, inventa algo, le dicen. Y el tipo, el resto de la historia la diré, tú no lo vas a hacer ahora. No, no, no. No, pero se puede. Sí, sí. En realidad, como no tiene el helicóptero, está en el aire, entonces imagina, y él empieza, o sea, en estos momentos nos encontramos arriba del volcán y de barrio latando, y es la imaginación que hay, y que tiene que ver con eso mismo, un despacho de radio, de un periodista. Claro. Entonces, eso contaba, ¿es el helicóptero? Es el helicóptero. Hizo el sonido, digamos. Y se hizo el despacho. Y salió piola. No sé. Nadie. No, el tipo está en el helicóptero, al lado del volcán, y mira, la fumarón, y contaba toda la historia. Sí. ¿Ese? ¿Quién? ¿Ese despachador? No, no, no. Él fue. No, no, no. No sé si esto aconteció hace muchos años. Claro. Fue una de las historias de radio que teníamos, junto con otra que era un recuerdo para Cocho Carca, como también en su famoso despacho, y siempre tratando de vender algo. Era de un funeral, ¿no? Que también era una de las historias de radio que teníamos. Pero esta era muy simpática por la imaginación. Y que tiene que ver con lo que conversamos del radioteatro. Claro. Que tú puedes, así como lo hizo Orson Welles, de hacer creer que venían los invasores, los extraterrestres, los marcianos en esa época, así también logró el otro crear la imaginación de la gente y meterse en su imaginativa, y se creyó que estaban en el helicóptero. Y la imaginación también de él. Y la imaginación que produce la radio. Yo creo que cualquier elemento va a poder quedar, pero la radio, o sea, se va a poder eliminar, pero la radio va a ser siempre algo distinto, distinto en el tema. ¿Viste? Sí, sí. Eso es la idea. Esa es una de las cosas que estamos haciendo. Ok, me gustó. Puedo, también soy un poco dispersa. Entonces este hombre queda bajo el helicóptero. Y él tenía que ir a hacer el despacho. Sí. O tenía imaginación. Se las mandó. Es que lo que pasa es que él llegó a no despachar, pero le dijeron que despache porque era para todo Chile. Era un despacho nacional. Para eso lo enviaron. Claro. El tipo tenía que, ah, no sé. Y cómo quedó abajo. El jefe le dice, ah, no sé, arréglate, tienes que despacharme, cuéntame algo. Entonces el tipo se vio tan, ya, tiene cinco minutos más al aire. Qué buena, qué buenísima. 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 Muy buena salida. Esa es una intervención como la de Orson Welles y muchas otras. Pero ha pasado muchas cosas. Pero ¿para cuándo empieza todo esto? El sábado 13. Bueno, la otra semana tenemos el ensayo final. Sí, pues. El sábado 13 viajamos a Puerto Natales y cumplimos con la primera actuación en Puerto Natales. Ah, mire. A fin de ese Natale. A fin de ese Natale va el equipo completo de la compañía Radio Teatro Tolquillén. Ah, voy a sumar otro pedacito del currículum, en este caso prontuario, de la gente con la que he trabajado. Es así. Es un hombre, oye, de fantasía. Pero eso es importante tener nombres. Compañía, radioteatro, así no. No es compañía de radioteatro, no. Compañía, radioteatro, Tolquillén. Ah, lo voy a notar primero. Ya. Lo voy a notar. Bueno, eso es una parte. Y viajamos el día 13 a Puerto Natales, cumplimos la actuación. La sala no la tengo definida porque, o sea, hay una sala que está solicitada que es la del Liceo Luis Cruz Martínez. El horario no sé si a las 4 o 5 de la tarde o la SAIP. Eso lo tienen que, digamos, dar a conocer. Las autoridades de Natales, o sea, con quien tenemos el contacto, se pernocta allá y volvemos el domingo. Y el día, por venir, vamos y viajamos el día 27, sábado, 27 de junio, también con retorno el día 28. Vamos vía Barcaza, llegamos allá y actuamos en el gimnasio del establecimiento Bernardo Higgins, me parece. Así que son salas pequeñas porque los radioteatros son para salas pequeñas. No es para un gimnasio de 4.000, 5.000 personas. Pero tú vas también. Sí, pues. Él es nuestro director de escena. Por eso en algunos lugares de otros medios de comunicación se dejó como obra de teatro. Y lo que pasa es que cuando yo le planteé la puesta en escena quedó en el inconsciente puesta en escena teatro. No, esto es poner arriba de la escena. Es tan, ¿cómo se llama? Obvio que es poner en escena un radioteatro. No es hacer una obra de teatro del radioteatro. Eso es la idea. Porque igual tú tienes que poner arriba cómo se maneja la gente. Pero no todos tienen, digamos, la facilidad. Te insisto que hay mucha gente que no es de radio, nada. Entonces tú, ¿cómo empleas un micrófono? ¿Cómo te desplazas en el escenario? Y eso que es mejor que lo hace un actor. Exacto. Claro. Don Master. Don Master. ¿Cómo? Ya, ya. No se me sonría. No, ya, ya. Dígame, Don Master, ¿quién va a ser los sonidos? Los sonidos los hace Don Enrique Velázquez, que lo tenemos ahí en nuestra sala de sonidos. Parte del patrimonio. Parte del patrimonio. Él es el de los efectos de sonido. Y de las cortinas musicales, que es otra área, lo hace Francisco Pérez San Juan. ¡Uh! Entonces ese es el equipo de sonidos. Tenemos dos sonidistas, o subvidistas, como dirían otros. Pero Enrique va con todo su equipamiento, además técnico. Ya. Nos charlamos con todo. Con todo. Micrófonos, consolas, parlantes, qué sé yo, todo. Hay que hacer, ¿cómo se llama? Que tienen que irlo filmando, ¿no? ¿Un backstage? Sí, un backstage y luego biografía. Tenemos también. La biografía de todo este día. No, pero primero, después hay que pasar a montaje e edición, porque hay algunas cosas que hay que cortar. Otras cosas que hay que pegar. Cortar y pegar. Ese es otro trabajo que se llama Lo que no se vio. Lo que no se vio, claro. O Lo que no se acuerda, también, que es otra cosa. Lo que no conviene. Ah, la rita que sabe, Villanca también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ella es la aguatera. ¡Ah! La rita que sabe, claro. Las agüitas, los cafecitos. Bien, bien. Algunos se atoró. Tienen que tener una agüita salvaviva, en fin. Cuidar el horario de salida y entrada de los actores también. Sí, sí, todo esto. Ella es la que pone, órdenes las agüitas. Órdenes las agüitas. Hay algo, algo pasó, no me explicaron qué, pero se suspende, se corre. No habías dicho nada. Pero si no alcanzamos, ¿viste que colgué? Y te dije, ¡pap! Y me, al aire. ¡Ah! Al aire. Bueno. ¿Viste? Se fue recién. ¿Y para cuándo no aviso? No se sabe, seguramente mañana me van a avisar en qué día, pero... Eso. Oye, eso siempre pasa. O sea, la gente sabe que esto pasa. Muchas veces te van alargando, te dicen para el día, está... No, váyase para la casa. Ya. Algo pasó. Hay que estar con cuidado, porque no los médicos no vayan a ir a ver la Copa América, porque tienen derecho a ver la Copa América. Capaz. Claro, muchos de ellos, sí. Bueno. Bueno, eso era. Bueno, estoy haciendo radioteatro para volver al referente, y después además estoy enseñando el teatro también, en este caso en el Colegio Luturano. ¿Cómo se hace el enseñar teatro a niños? Ah, ponerle play nomás, porque lo que uno hace en el teatro es volver a ser niños en serio. Porque nosotros jugamos una primera parte y después jugamos, pero en serio. Y es ponerle una idea o rescatar una idea de ellos, porque son formas que uno tiene que enseñar el teatro. Nosotros, por ejemplo, ya hicimos pantomisma el primer mes. El segundo mes estamos trabajando en el cómics. ¿Cómo hacer teatro en el cómics? No, Colo. Estamos trabajando en base a uno de los grandes libros de la historia del cómics, que es Condorito. Sí. ¿No? Condorito para que ellos entiendan cómo uno puede contar la historia sin tener que moverse. Y que no se muevan los niños es una tremenda pega. Sí, claro. Porque en esa etapa andan todos saltónitos, pero que entiendan que esa misma energía tienen que dejarla en una fotito. Eso estamos haciendo. Y después haríamos un poco de farsa, que es la etapa del payaso, que todos tenemos. Y que en el niño también uno lo saca y lo ordena para hacer el trabajo final de año. Como estamos con un actor, aprovechame preguntarle, dentro del género actoral, ¿qué es lo más complicado de llevar a cabo en las tablas? Porque yo he observado, le llaman actor de carácter, comedia, drama, musical. ¿Dónde el actor es más exigido, crees tú? O sea, cuanto más profundo sea el problema, por supuesto que si tenemos que hablar de dificultad o de qué es lo que uno tiene que ir generando, cuanto más profundo sea el problema, cuanto más emocionalmente esté a la vista el personaje y en este caso el actor, se complica. ¿Te acuerdas cuando invitamos a Marco, otro amigo? Sí, Quirós. Quirós, exacto. Que justamente me está llamando. Justo, mira. Entonces, cuando le hicimos la pregunta, ¿y cómo es eso de ser actor, de que no te dé vergüenza? Porque muchas veces tienen poca personalidad. Bueno, lo primero que nos enseñan es cuando uno mira el público y imaginárselo que están todos desnudos. Bueno, hay técnicas y técnicas, ¿no? Técnicas y técnicas. Técnicas y técnicas. Yo, por ejemplo, lo que enseño es básicamente Stanislavski, que es una forma de hacer teatro. Antes de Stanislavski los actores copiaban a los maestros, ¿no? Y, de hecho, la misma forma era contar lo que se iba a hacer. Después de Stanislavski hay una forma que el actor tiene un método que tiene para actuar. Y después hay otra forma, después viene Bartol Brecht y todo eso. ¿Y cómo y cómo se... de qué se tratan esos métodos? Bueno, por ejemplo, el de Stanislavski, él trabaja bajo una tridimensionalidad, tres partes. Cómo se construye un personaje a través de lo físico, lo social y lo psicológico. Ahí tú construyas. Puede llegar primero lo físico, puede llegar el orden de llegada a la construcción, pero sobre la base de esos tres elementos. Hay otros que le agrega mucho más física y hay otros estilos como el del Bertolt Brecht, que es un estilo también, igual que el de Stanislavski, pero que él plantea un teatro social, político, entonces él crea el extrañamiento o distanciamiento. El actor se separa del personaje. Si tú me preguntás, ¿para qué sí quisiera tomar desayuno? Entendí re poco. ¿No hay problema? No hay problema. No hay problema porque esto tú tienes que verlo después. Ya. O sea, si hay una cosa horrible es hablar de teatro, porque el teatro hay que verlo. Hay que verlo ahí. Pero sí uno puede explicar de alguna forma de qué se trata hacer teatro. Hay otras que son más físicos. Ahora, siempre me ha llamado la atención, Escal, en los actores, lo que hacen teatro específicamente, acerca de cómo se memorizan los textos. Yo soy pésimo con los textos. Memorizar, memorizar. Hay técnicas también. O sea, sí, pues hay técnicas matemáticas para ordenar el texto y recibirlo. Y hay otras formas que tienen que ir con la estructura. Es decir, la idea del texto. O sea, yo creo que debe haber algún actor que dice el 100% de lo que está en el texto. Pero uno va aprendiendo la idea en general. Y le pone sus palabras. Claro. Hay palabras que sí, que son específicas y que tienen que ver con el pie. Es decir, con lo último que tú dices para que el otro colega te repita. En este caso, el partner o el otro personaje. Claro. O hay un movimiento. Porque en el teatro, claro, en el teatro se llama ping-pong, feedback. Exacto. No, eso tiene que haber. Eso se enseña, a propósito de tu pregunta, en el colegio. Ya. El tomar atención. Hay que estar muy atento. Hacerlo rápido. Como en la pizarra. Y uno va haciendo, va equiparando en la escuela, qué pasa en la escuela como qué pasa en el teatro. Estar atento. Fin de semana. Supe que ustedes hicieron una obra de teatro en la Casa de los Derechos Humanos. Yo también supe. Lo que pasa es que yo ya no trabajo en el Chuzo. Ah, ya no estás en el Chuzo. No, no, no. Yo pensé que sí. Pero el Chuzo sí, pues tú trabajando. Sí, pues. Sí, sí, sí. Pensé que tú estabas todavía. No, me va a costar un año avisarle a todos que no estuvieron en el Chuzo, porque toda la vida he estado ahí. O sea, toda la vida. Pero, pero. Te vinculan. Claro, siempre. Y no es malo, al contrario, es bueno. Pero ellos estuvieron trabajando y está re bueno el tema. Sí. Y hay que ponerle color al tema. Yo anduve pintando el mono por otro lado con el Marcos Quirós. Ah, ya. Para la finalización de la Semana de la Educación Artística. Me parece. Y hicieron la declamación. Ya Marcos lo hizo. Sí, pues Marcos también estuvo declamando para. Declamando. Declamando a la Patagonia. Exacto, declamando a la Patagonia. Una actividad que hace hecha escolar. Muy bien. Gracias, don Mauricio. Nos vemos en el ensayo. Un beso te irá. Con gusto a poco. Gracias por haber estado. Con gusto a poco. Gracias. Vamos con la segunda patita después. De vuelta cuando te vengamos a contar lo que pasó. Hoy hay que avisarle a la ONEMI en Natalia y en Provenir que vamos para allá. Los bares, los bares. Sí, sí, sí. Los bares. Cualquier lugar que sea propicio. Es uno que es propensivo. Ya está. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Mauricio Agondes, actor. Que se mejore. Exactamente. Además, coordinador de escena o director de escena de la obra La Gran Conquista, que se viene el 13 de junio en Natalia y el 27 en Provenir. Muy bien. Ahí estaremos. Ya está. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video